Todos los físicos, toda persona que sabe de una facultad de física con su diploma, todos son físicos cuánticos. O sea, la cuántica es una parte fundamental y casi exclusiva de los físicos de nuestra formación. Ya sea que trabajes en cosas duras de cuántica, en cosas de teoría de cuerdas, las cosas como más profundas del mundo, ya sea que trabajes con nuevos materiales, esos nuevos materiales los vas a entender con cuántica. Porque en el fondo son electrones haciendo cosas dentro de un material, así que necesitas la cuántica. Incluso la gente que trabaja en astrofísica y en cosmología, en entender las cosas grandes del universo, las estrellas brillan gracias a la cuántica. Un montón de procesos que vemos en el universo no los puedes entender si tú no entiendes qué están haciendo las partículas dentro de ellos. Sí, se vuelve como el lenguaje binario de la física. Es fundamental. Es fundamental, sí. Y cada vez que más exploras ciertos temas, más relevante se vuelve. Así que sí, sí, o sea, es muy importante. Los astrofísicos también saben bastante de cuántica y eso. Las estrellas, las estrellas de neutrones, todos los objetos astrofísicos que tú puedas pensar, incluso los agujeros negros. La cuántica tiene cosas que ver. Desde que te grabaste tu carrera hasta este momento, sientes que tanto se ha avanzado en el primero y cómo evitas desactualizarte. A mí me pasa con programación que ya casi no programo y de repente ahora me meto a ver lo que están haciendo las personas que están saliendo de mi carrera. Y están usando y haciendo cosas distintas a las que yo. Sí, digo, entiendo que si me enfoco quizá pudiera alcanzarlos, pero sí siento como un envejecimiento y un oxidamiento de mis habilidades. No podría sentirme más identificado con eso. Efectivamente, muchos problemas que a lo mejor hace unos años sí que sabría resolverlos sin ningún problema. Incluso tener su altura como integrar cosas. Sí, digo, a mí me pasa, por ejemplo, para esta plática tuve que repasar mis notas de Santa Olalla que había entendido ciertas cosas que después se me olvidan. O sea, son cosas que también, como no estoy pensando constantemente, me daba miedo volver a, o sea, regresar a donde empecé esa vez y no notar un avance. Claro, sí, sí, no, yo estoy totalmente ahí. De hecho, a ver, es algo natural, pero tiene más que ver con la práctica de resolver problemas. En cuanto a la desactualización en física y tal, hacer los vídeos en Quantum Fracture te lleva a seguir leyendo. Incluso hay una cosa muy buena respecto a otros compañeros míos que han seguido haciendo un doctorado, etcétera, es que aunque ellos han conseguido un conocimiento más profundo en sus diversas materias. Tengo una amiga, por ejemplo, que trabaja en cosas de neurociencia y física. Otro amigo que trabaja en inflación, en cómo es el principio del universo. Gente que trabaja en QCD. Bueno, en fin, como muchos amigos que trabajan en distintas zonas de la física y claro, cada uno de ellos tiene un conocimiento muy profundo de esas cosas. Pero claro, si tú les preguntas entre ellos de sus diferentes materias, es como, no tengo ni idea. Lo bueno de la divulgación, lo bueno que me ha dado la divulgación y me parece una de las cosas más bonitas, es que en vez de ese conocimiento vertical, por así decirlo, es un conocimiento horizontal. Los vídeos que hacemos nos llevan a estudiar materias tan diferentes, que si un día exoplanetas, que si otro día vamos a aprender cosas sobre información cuántica, computación cuántica, cambio climático. Estamos todo el rato estudiando tantas materias tan diversas que, sí, tienes un océano muy grande de conocimiento, de un dedo de profundidad. O sea, nosotros no profundizamos demasiado en esa documentación, pero me ha permitido tener una cultura científica, yo creo que progresivamente alta. O sea, ojalá tener la cultura científica que tiene mucha gente, pero a mí me ha parecido súper bonito y sí, estoy a lo mejor desactualizado en ciertas cuestiones, pero en otras como que he ganado, es un conocimiento muy diverso. Claro, y tienes las maneras de comunicarte con los distintos tipos de especialistas. Eso que me acabas de decir se me figura mucho, por ejemplo, en medicina, al rol del médico general, que es este médico que tiene este conocimiento, no diría superficial, pero no tan profundo como los especialistas de todos o de muchas áreas. Y se vuelve como que esta pieza clave como este mariscal de campo a la hora incluso de comunicar. O sea, si tú tienes una enfermedad que involucra distintos especialistas, necesitas tener este médico general. En tu caso, el rol de divulgador lo entiendo en la parte de la sociedad, por así llamarlo, pero dentro del mundo físico, ¿sientes tú también que muchas veces es el puente entre comunicar a alguien que está por su cuenta en este lado con alguien que está por su cuenta en otro lado? Noto que cuando, por ejemplo, tengo que hablar con mis compañeros o tengo que hablar con otros investigadores, pues noto como que sé cosas, como que puedo mantenerles hasta cierto punto una conversación. Y con gente muy diferente, ¿no? De ámbitos muy distintos. Y me parece fascinante incluso hay veces que a expertos, que bueno, a gente que trabaja en ciertos ámbitos, veo que desconocen algunos aspectos históricos que yo, por tener que dedicarme a divulgación, sí que los conozco. Y de repente les sorprendo con alguna anécdota, les sorprendo por, pues mira, esto surge de aquí a aquí porque este tío además lo sabía antes que este. Y dicen, ¿cómo? ¿Este tío lo sabía antes que este? No, lo sabía. En este sentido, estas son las cosas buenas, pero de todos modos, siempre lo trivializo bastante. Porque saber de física, saber de verdad de física, es saber hacer cuentas, saber resolver problemas, es entender las matemáticas. Y muchas veces el conocimiento que uno adquiere para hacer los vídeos es bastante superficial. Y aunque entiendes ciertas cosas que son numéricas y que son de matemáticas como tal, no tienes nunca el nivel de profundidad. Y eso a veces me da un poco de envidia, en plan de entender de verdad. Aunque bueno, en el fondo es como un pequeño truco en el que te sabes cuatro cosas y esas cuatro cosas te permiten mantener una conversación conceptual, pero sin profundizar demasiado. Así que en el fondo sí, en el fondo me da envidia no saber con mucha profundidad sobre física, tal vez en el futuro, teniendo más tiempo. ¿Cómo es esta distinción entre el físico teórico y el físico práctico o experimental? Hay una línea muy marcada, son ciertos perfiles, son dos escuelas, son dos entes necesarios dentro del mundo de la física. ¿Y cómo es el que es puramente matemático? Sí, diría que es algo casi inevitable. En el pasado de la física sí que existían estas figuras que eran tanto experimentales como teóricos. Rutherford, Fermi, o sea, como grandes figuras, eran estas figuras que daban explicaciones teóricas muy buenas como a la vez hacían ellos los experimentos y sabían cómo plantear experimentos. Esto ya por el desarrollo de la técnica y la situación ha divergido bastante. O sea, o te dedicas a una cosa o te dedicas a otra. Aunque hay gente bastante polivalente, eso también es verdad. Pero se dividen bastante. El físico teórico hace los modelos, hace las predicciones, conoce muy bien la matemática, conoce muy bien la teoría en todos sus aspectos. Y sencillamente, pues tú tienes esta teoría, esta teoría hace estas predicciones, esperemos que los experimentales lo encuentren. Y los experimentales son básicamente los que tienen que quebrarse la cabeza para que la naturaleza nos dé esas respuestas. Y en este sentido, suelen ser personas muy diferentes. Me da la impresión, y ahora relacionándolo con el tema que hablamos en un principio de los videos, que hablabas sobre que necesitas como que esta parte que organiza tu calentario. En el mundo de la física se da igual, o sea, es tan abrumador a veces la complejidad del problema y la complejidad del experimento que lo tienen que hacer dos personas distintas. O también te puedes ciclar tanto en tu mismo experimento que dejas de considerar ciertos sesgos que te hacen... Digo, me pasa a mí escribiendo algo que a veces acabas... te estás demasiado cerca del árbol que te olvidas del bosque, ¿no? Te enfocas en detalles que a lo mejor no son tan significantes. Yo te diría que, tanto en el caso de los teóricos como en el de los experimentales, eso sucede. Y yo creo que una de las cosas más bonitas de la física, y una de las cosas más bonitas de la ciencia, es cuando estás frustrado con un problema, pero finalmente lo resuelves. Y te sientes muy listo en ese momento. Yo creo que es uno de los placeres mayores. De todos modos, nunca tenemos que pensar en los físicos o en los científicos como una sola persona en su despacho trabajando él solo. La grandísima mayoría de todos los artículos científicos no están firmados por una persona, están firmados por muchas. En el caso de los experimentales es más aún. En el caso de los experimentales hay experimentos que están firmados por cientos de personas, colaboraciones enteras. Así que creo que una cosa bonita de la investigación y que como que hay que quitarnos un poco de la cabeza esa idea como del científico que está como en su torre, haciendo sus cosas, el solo... No es así. No es así. Son equipos de muchas personas que ponen en común todos sus problemas y todos los resuelven juntos.